de nosotros, dígale al Señor que preserve nuestro corazón, dígale al Señor que le amemos cada día, dígale al Señor que los sacerdotes te amen más Señor, que se entreguen más, háblele a Jesús de nosotros pueblo, haga una oración por los sacerdotes, hoy lo necesitamos, Chile necesita la oración del pueblo por los sacerdotes, abra su boca, no se quede callado, yo no escucho, los sacerdotes no escuchan la oración de ustedes por nosotros, no lo escuchamos aquí arriba, abra su boca, ore, ore por nosotros los sacerdotes, por los obispos, ore, háblele al Señor de nosotros, dígale al Señor que lo necesitamos, dígale al Señor que Él cuenta con nosotros, que estamos aquí de rodillas a aquellos que le dijimos que sí, que lo necesitamos, que lo amamos, que queremos vivir para Él, Él es todo para nosotros, pero ore por nosotros pueblo, miren a sus sacerdotes aquí de rodillas, miren a sus sacerdotes de rodillas, están diciéndole a ustedes puestos de rodillas que necesitamos la oración, que necesitamos amar a Jesús cada día más, por eso necesitamos la oración de ustedes pueblo, oren, 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 oren al Señor por sus sacerdotes, abra su boca y dígale al Señor, llénalos de ti Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, haga que los sacerdotes hoy reciban el Espíritu Santo una vez más, como lo recibimos en el bautismo, en la confirmación, en el orden sacerdotal, que imprime carácter, ustedes tenemos un sacerdocio que imprime carácter, hoy necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, vuelva a orar por nosotros, ábrele al Señor de nosotros los sacerdotes, oren por nosotros, la mejor muestra de amor de un pueblo a sus sacerdotes, la oración por él, abrace a este hermano mío sacerdote con su oración, abrace a este hermano mío sacerdote con su oración, abrácelo con su oración, denle la gloria, si usted no le fue bien como un sacerdote, pues perdónelo, pero ore por los que estamos tratando de hacer las cosas bien, por los que estamos de rodillas ante Jesús en este momento, diciéndole al Señor, te amo más que ayer y menos que mañana Señor, te amo más que ayer y menos que mañana, te amo cada día más Jesús, yo te amo a ti Jesús, yo te amo a ti Jesús, la fuente de mi alegría, Señor aquí estamos los sacerdotes, los diáconos, puestos de rodillas ante ti Señor, diciéndote que te amamos, puestos y confiados en ti Señor, hoy necesitamos la oración del pueblo, por nosotros los sacerdotes, hoy necesitamos la oración de ustedes, por nosotros los sacerdotes, bendito y alabado sea Señor, gloria, 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 no hay escena más hermosa que ver a un sacerdote de rodillas ante Jesús, no hay escena más hermosa que ver a un sacerdote alabando a la fuente de la alegría ministerial Jesús, bendito sea Chile, nosotros los sacerdotes, les pedimos una oración por nosotros, bendito y alabado sea Señor, gloria, 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 gloria al Señor por los sacerdotes, bendito sea Señor, no tengas Señor, reparo en nuestra falta Señor, mira nuestro corazón que te ama, mira nuestro corazón que hoy te lo volvemos a entregar Señor, volvemos a decirte que sí, como el día de nuestra ordenación Señor, bendito y alabado sea, gloria, 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 gloria a ti Señor Jesús, alabanza, 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 alabanza a ti Señor, bendito sea, gloria a ti Señor, bendito y alabado sea Jesús, oren por los sacerdotes, oren por los sacerdotes, oren por los sacerdotes, oren por los sacerdotes, oren por los sacerdotes ante Jesús oren por sus sacerdotes ante Jesús bendito y alabado sea Señor gracias Señor Jesús bendito y alabado sea gracias Jesús a mis hermanos sacerdotes que digan su nombre y los años de ordenados que digan su nombre y los años de ordenados ¿cuántos años llevan sirviéndole al Señor? ahí hay un regalo para esta iglesia de Chile no nos damos cuenta muchas veces pasa desapercibido el día de la ordenación sacerdotal muchas veces los sacerdotes somos incomprendidos si se va a sentar es porque va a seguir orando por nosotros si se va a sentar es porque va a orar por nosotros si no se pone de pie ¿cómo vamos a tener victoria nosotros los sacerdotes en el ministerio? si al pueblo se le cansan las manos cuando Moisés se le cansaban las manos el pueblo perdía contra los amalecitas ustedes son nuestro Aarón y Jul para poder ganar la batalla pero si a ustedes se les cansan las manos vamos a perder la batalla nosotros por eso oren por nosotros cada sacerdote va a decir su nombre y los años que lleva de ministerio sacerdotal y en China me conoce como el Padre Miguel mi nombre es Kevin y yo lo voy de Irlanda misioné fui ordenado sacerdote en el 59 llegué a Chile en el año 60 y volví a Irlanda en el 95 y ahora estoy allá gozando y orando y también ayudando a los pocos sobre todo escuchar a las penas del pueblo 60 años 60 años de sacerdote un aplauso grande a quien fue nuestro servidor nacional 60 años entre el 91 y el 94 fue coordinador nacional de Chile de la renovación hola buenas tardes soy el Padre Luis Andrés llevo 15 años de ordenado y soy Carmelita Descanso soy religioso 15 años soy un diácono permanente de la diócesis de Cubiapón llevo 20 años de ministerio y recientemente poco más de un año llevamos caminando en la renovación carismática dentro de la comunidad San Pedro Aposto 20 años de diácono permanente un año de carismático mi nombre es Hermana Davos llevo 11 años he ordenado diácono pertenezco a la diócesis de Cubiapón y estoy en la ciudad de Vallenar este es el primer año que vengo porque nuestro hermano de el diácono de Vallenar también me ha invitado hoy en día este encuentro por eso que para mi es la primera vez en los tramos con ustedes gracias soy el Padre Jorge tengo 22 años de ordenado si estoy de visita de paseo soy de Argentina Héctor 19 años Guillermo Miguel Ángel y tengo 12 años de ordenado mi nombre es Jesús soy neofresmítero es decir soy nuevito tengo 7 meses 7 meses de sacerdote de la diócesis de San Marcos de Arica soy diócesano mi nombre es Daniel Álvarez de las diócesis de Linares llevo 15 años de diácono permanente y Ananías mis dos Ananías fue Ceci y Jaime Silva Martín soy William Regal de la diócesis de Calama San Juan Bautista y yo 3 años de ordenado yo no soy sacerdote pero si queremos también recordar a muchos si se me unieron un nombre los gritan padre Agustín Sánchez padre Carlos es allí donde está fuerte Emiliano Tardif el padre Segundo Cano Padre Don Forrest a todos nuestros sacerdotes Salvador Carrillo Salvador Carrillo el padre Harry Peterson tantos que vieron su vida oramos por ellos padre claro que sí y yo soy el padre Raúl de Panamá y tengo 7 años de ordenado 7 después del padre Jesús soy el más joven pero no importa si son 60 años o 7 meses seguimos siendo felices para Jesús padres y diácono felices para Jesús por las monjas vamos a orar por ellas también verdad para que sigan fieles y yo me atrevo a decir algo en nombre de mis sacerdotes y de mis hermanos sacerdotes y mis hermanos diáconos tengan la certeza tengan la certeza tengan la certeza que si volviéramos a nacer volveríamos a ser sacerdotes por eso oren por nosotros oren por estos sacerdotes hermanos míos que están aquí muchas de las quejas que tenemos en la renovación carismática muchas es que caminamos solos hacemos eventos y no hay sacerdotes pues Dios nos ha regalado tener durante estos días sacerdotes y diáconos es más el primero que estaba sentado confesando era el obispo no somos una renovación acéfala la iglesia camina con nosotros la iglesia está presente la iglesia de inquique se hizo presente en el señor obispo la iglesia nos mira ya basta de tanta quejadera tonta de la renovación carismática es que el padre no me quiere pues quiera al padre usted oren por él si usted no vino para que el padre lo quiera usted vino para trabajar por Jesús y el padrecito se va a dar cuenta de lo que valemos los carismáticos solo por nuestra oración yo le contaba a Walter a mi me llamó mucho la atención la semana pasada cuando a Panamá llegó Jim Murphy el presidente mundial de la renovación carismática que va a estar aquí en Chile yo fui a recoger a Jim al aeropuerto y en ese mismo momento cuando Jim salía de la puerta del avión en ese mismo momento llegaba la virgen de Fátima a Panamá y ahí estuvimos con Jim invitados y resulta que mientras los obispos entraban a la capilla yo sigo un obispo de Nicaragua con señor Silvio Báez que escribe mucho una iglesia perseguida en la iglesia de Nicaragua pero ha sido una iglesia fiel una iglesia que a pesar de todo ha sido la única institución dentro de Nicaragua que ha dicho aquí estamos con el pueblo la iglesia católica reconocido incluso eso por los propios evangélicos y monseñor Silvio estaba ahí un gran obispo y yo yo lo sigo a él en el Twitter él no tiene la dicha todavía de seguirme a mí pero bueno y yo voy y me le presento a monseñor le digo monseñor yo soy un sacerdote de Panamá pero yo le sigo a usted en sus redes sociales y aproveché y le dije a monseñor mire él es Jim Murphy el presidente mundial de la renovación carismática y saben cuál fue la respuesta de monseñor Silvio Báez obispo en Nicaragua le dijo a Jim Murphy yo conocí a Jesús en la renovación carismática católica y hoy el viejo obispo y tal vez muchos sacerdotes también han tenido la experiencia profunda de Jesús en la renovación carismática por eso yo sí les pido siendo asesor nacional y un sacerdote que encontró a Jesús también en la renovación apóyennos consiéntannos y estén con nosotros y no permitan que nada ni nadie hable mal de la renovación carismática porque esta gente que está aquí ama a Jesucristo de verdad esta gente que está aquí ha vencido kilómetros por estar adorando a Jesús tal vez tal vez yo no les pido que se hagan carismáticos ya sacerdotes carismáticos locos somos muchos pero yo sí les pido que amen a los carismáticos que acompañen a los carismáticos es un pueblo bueno es un pueblo fiel porque si esta gente no se ha ido después de todo lo que ha pasado lo que ha sufrido la iglesia lo que hemos sufrido a lo largo de estos 50 años si esta gente